Hola, estamos en 360 en el canal Universidad de Costa Rica con don Rolando Laclé, un extraordinario ministro de la presidencia y también exdiputado. Un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal, don Rolando? Muchas gracias, muy agradecido por su invitación. Don Rolando, nosotros en 360 pensamos en voces autorizadas en temas país y hoy nos preocupa muchísimo que ocupamos el puesto 121 de 146 países en tramitología. Somos los más lentos en todo. ¿Qué hacemos ante ese escenario? Bueno, este es un proceso de mucho rato, ¿verdad? Y la alternativa de solución también se ha venido analizando desde hace muchos años. Lo que pasa es que no hemos hecho en la práctica cosas reales y concretas. Este país hubo un tiempo en que creyó que creando instituciones y estableciendo requisitos se resolvían los problemas. Cuando yo salí del ministerio de la presidencia, hace ya muchos años, la única declaración que conservo la tengo ahí en mi oficina, cualquier día que vaya a visitarme, ojalá que sea pronto, me daría mucho gusto, la va a ver, decía que el país se había hecho ingobernable. Porque cada vez que aquí había un problema, creábamos una institución. Que por cierto, los colegas lo destacaban a usted como un ministro que sabía hacer bien las cosas. Muchas gracias, pero la verdad es que el país se fue llenando de requisitos, de instituciones, de cosas que fueron impidiendo que la gente pudiera hacer las cosas como tiene que hacerlas. Y efectivamente nos hemos vuelto un país muy, muy difícil. Ha habido varias comisiones, ustedes saben mejor que yo, que han estado tratando de trabajar en la posibilidad de ir simplificando los trámites tan complicados que hay. Aquí la gente, yo admiro a los empresarios, les voy a decir. Yo conozco, por ejemplo, yo participo en una directiva de un banco y entonces conozco muchos empresarios que hacen solicitudes de crédito para desarrollar proyectos. Y donde me cuentan el calvario y la tragedia que significa para ellos la obtención de los permisos. Ha habido gente que me ha dicho que ha durado más consiguiendo los permisos para poder construir un edificio que en el tiempo que duró construyendo el mismo. Eso tiene una afectación directa sobre la competitividad. Es una afectación terrible sobre la competitividad. Encarece terriblemente los proyectos y hace además que la gente llegue un momento en el cual también se agote, ¿verdad? Y ya hay mucha gente que no quiere emprender grandes proyectos porque los trámites que le llevan a poder realizar esas obras se han vuelto imposibles de cumplir en muchos casos y en otros consumen demasiado tiempo y demasiado dinero. En eso tenemos que hacer algo y ojalá que pudiéramos hacer algo pronto. Como abogado, pero también sobre todo como un conocedor de la administración pública desde la parte política, ¿cuál podría ser una recomendación básica en la que deberíamos de entrarle entonces? Hay que cerrar instituciones, ¿no? ¿Como cuáles? Bueno, es el proyecto de ley que presentó el diputado Tom Solís que se llama Cerrar. Yo creo que contempla bastante bien todas las instituciones que ya no tienen razón de ser en este país. Que fuimos criando, que fuimos alimentando, que consumen una cantidad importante de dinero que en un problema de crisis fiscal como tiene el país ya no se justifica. Y yo impulsaría mucho ese proyecto. Yo creo que la Asamblea Legislativa debería tomar muy en serio el tema de la remitología. Que es un tema que si usted ve, se habla, pero circunstancialmente. No es un tema nacional en el que esté realmente el país abocado a una solución. Yo creo que no hay una suficiente conciencia del problema gradísimo que significa para el desarrollo económico y social de Costa Rica, el tema de la remitología. Yo entrevistaba a don José María Figueres y cuando le decía a él patentes, él me decía mejor proceso de inscripción. Vea que eso es muy paliativo. Usted me propone algo mucho más potente en el sentido de hacer una investigación de cuáles instituciones van y cuáles no van. Por supuesto. Esto viene desde hace rato. Miren, el famoso pacto Figueres-Calderón que se hizo a mediados de la administración de don José María Figueres, cuando se reunieron el expresidente Calderón y el expresidente Figueres en la finca de doctor Jaime Gutiérrez. De ahí salió, yo conozco bien ese documento, salió una recomendación concreta para el cierre de una serie de instituciones. ¿Recuerda alguna de ellas? Bueno, el IFAN, recuerdo el Consejo de Producción, recuerdo, en ese tiempo no existía el CONAVI que ahora deberían cerrarlo también, pero había varias instituciones que estaban con de plaza ahí. Fue imposible porque la gente satanizó los pactos políticos, dijo que eso era una locura y no se pudo hacer nada. Desde ese momento venimos cada cierto tiempo hablando de este tema. Todo el mundo sabe que son las instituciones que no funcionan en este país ya, pero no hacemos nada. Mantenemos todavía una enorme burocracia, una serie de requisitos, repito, que encarecen todas las cosas y hay que hacer un esfuerzo para salir de eso. Vea qué panorama más inhóspito le voy a presentar. Homicidios, tasa marcada en rojo. Pero internacionalmente Costa Rica se distingue por un país muy violento, homicidios, algo impensable en los ochentas y los noventas. A eso se suma otro panorama que de algún modo es muy preocupante que es el panorama del crimen organizado. Vea que ahora se va a dar toda una discusión en torno a las armas. Y el otro es partidos políticos sin rumbo. ¿Cómo se puede hacer una lectura crítica sobre esos tres aspectos básicos? Son neurálgicos. Mire, el primero, el tema de la delincuencia, para ponerle un nombre, tiene un origen y una relación directa con la situación económica del país. Pensar que la delincuencia y que la criminalidad se van a resolver solo y simplemente entrándole a ese problema y no tomando en cuenta cuál es el origen. En muchos casos de ese problema es un error. El origen de todo esto en muchos casos es la pobreza. Es la situación en que el país ha venido deteriorando sus índices económicos, sus índices sociales fuertemente en los últimos años. Entonces, si queremos realmente solucionar esos problemas, debemos entrarle primero que nada al tema social, ¿verdad? Al tema de los índices sociales del país que se han deteriorado. Porque esa sería una manera efectiva de poder ir disminuyendo la delincuencia y la criminalidad. La otra circunstancia es que estamos en una área, ¿verdad?, del continente donde el tema del narcotráfico es un tema que nos incide y nos golpea muy fuertemente. Porque Costa Rica es, si bien es cierto que yo no creo en la tesis de que aquí se almacene mucha droga, sí es cierto que por aquí pasa mucha droga. Si usted ve los últimos análisis que se han hecho, es evidente que la presencia del régimen de Maduro en Venezuela ha aumentado el envío de droga a Centroamérica. Entonces, la droga que sale de Colombia pasa a Venezuela. En Venezuela toda la organización del narcotráfico a niveles muy altos del gobierno. Y ahí van a Honduras, donde también esto está ligado con el tema de la corrupción, ¿verdad? Un ejército en Venezuela corrupto que permite y fomenta el narcotráfico y un ejército en Honduras que está también penetrado por el narcotráfico. Y nosotros somos aquí, digamos, una vía para que todo eso circule y algo se queda aquí. Entonces, el tema ese, digamos, ya de la violencia es horrible que usted ve como las ejecuciones que se han producido en los últimos años, que eso es una cosa impensable en la Costa Rica en la que usted y yo comenzamos nuestros estudios universitarios y nuestra vida, digamos, activa y social. Eso era imposible de pensar. Hoy es pan de todos los días. Don Rolando, y le voy a sumar un apunte que me decía un exministro de Seguridad. Me decía un exministro de Seguridad hace algunas administraciones atrás que casualmente en Costa Rica se ubican de las 30 familias de narcotraficantes que viven en el país porque ven en el país una posibilidad de viajar hacia Estados Unidos y vivir con total tranquilidad. Estamos con don Rolando Laclea acá en 360 en el canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Regresamos. Estamos en Canal 15, Universidad de Costa Rica, 360, Rolando Laclea. Don Rolando, el rumbo de nuestra economía parece que enfrenta uno de los momentos más deficitarios. Por el momento parece que solamente le estamos poniendo una curita a una cirugía que sangra. ¿Qué hacemos ante eso? Bueno, este es un tema de mucho análisis, ¿verdad? Porque no es un tema de hoy, es un tema también como el que analizamos anteriormente, un tema que se ha venido postergando. La reforma fiscal. La reforma fiscal. Y como consecuencia de la reforma fiscal todo lo que rodea a eso. Este gobierno hizo un esfuerzo, que hay que reconocer, importante con la aprobación del plan fiscal. Pero todos sabíamos desde que se empezó inclusive a discutir que esto era simplemente un parche dentro del contexto de una situación mucho más compleja y mucho más difícil. Si en algún momento el país ha tenido una oportunidad de entrarle a fondo a este tema, yo creo que es en este momento. Porque el presidente Alvarado logró con los arreglos políticos que hizo durante la campaña y posteriores a su elección instaurar un equipo económico de gran respeto en el país. No hay duda que si hay algo de esta administración del presidente Alvarado que la gente respeta y reconoce su capacidad y su conocimiento, es decir, el equipo económico. Entonces, el país debe aprovechar, porque no sé cuánto tiempo más estará este equipo económico en funciones, ¿verdad? Todo el tiempo que el equipo económico pueda seguir trabajando para resolver más a fondo este problema del que solamente resolvemos una cosa pequeña. ¿Qué fue lo que logramos? Logramos no irnos al abismo, ¿verdad? Si el plan fiscal no hubiera sido aprobado por la Asamblea, el país estaría en una situación realmente seria. Pero tampoco resolvimos el problema y lo sabíamos. ¿Por qué no lo resolvemos? Porque hay muchas cosas más que hacer. Aquí hay que entrarle al tema del empleo público, hay que entrarle al tema del gasto, hay que entrarle al tema que hablábamos inicialmente, la proliferación de instituciones innecesarias gastando dinero. Es decir, este tema no se resuelve solo con poner impuestos. Este tema se resuelve poniendo más impuestos que se pusieron en el plan, en el proyecto de reforma fiscal, pero también entrándole al otro tema al que el gobierno no le está entrando, ni le está queriendo entrar. Y al que yo tengo serias preocupaciones, porque me parece que conforme pasen las semanas y dos meses, se acerque más la campaña electoral, el gobierno menos va a insistir en eso. El gobierno no está entrando al tema del gasto. ¿Le falta liderazgo del presidente? Mire, yo tengo la impresión de que el presidente se debate internamente en un gobierno muy particular, ¿verdad? Este es un gobierno que como usted ve en la parte económica tiene un pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento, digamos, más liberal, más de centro derecho. Sin duda. Pero tiene una serie de gente dentro de su gabinete y dentro de su gobierno que no creen en la contención del gasto y que no creen en lo que ha apropiado el equipo. Y le está haciendo daño a eso. Y eso le da un gran daño. ¿Por qué? Porque aquí se han dado cosas inauditas, ¿verdad? Es decir, yo no sé cómo el presidente lo ha permitido. Cuesta lo que cuesta aprobar el plan fiscal. El presidente se compromete con ese plan. La verdad es que hay que reconocer que el presidente resistió las presiones que se ejercieron sobre él y sacó adelante el plan fiscal. Pero una vez que lo tenemos, el presidente de la Caja del Seguro Social dice que no cuenta para ellos. Y la presidenta de la Junta de Protección Social que no cuenta para ellos. Y ahí están los dos en el puesto, ¿verdad? Y ve que él dijo que podía... Si yo hubiera sido el ministro de la Presidencia, los hubiera destituido ya. Sin duda, ¿verdad? Ve que él dijo que él podía tirar línea hace poco. Sí, claro. Bueno, pero... Parece que no. Parece que no porque aquí hay un enfrentamiento de sectores dentro del mismo gobierno. Y eso es un problema serio para el país. Y eso le endirga un problema a don Rodolfo Pisa, que es casualmente de su partido también. Bueno, yo creo que don Rodolfo... Porque él es el ministro de la Presidencia. Claro. Pero yo creo que don Rodolfo ha hecho un buen trabajo dentro de las limitaciones que hoy tiene él para hacer ese trabajo. Es que el ministerio de la Presidencia de hoy no es el ministerio de la Presidencia en el que yo estuve. Yo tengo que decirlo con toda franqueza. No había redes sociales, don... No, no solo eso. No había ocho fracciones divididas cada una en tres pedazos. ¿Y usted cree en el bipartidismo? Yo creo firmemente en el bipartidismo. Yo creo que el bipartidismo le hizo un gran bien a este país. Además, todas las reformas importantes que se hicieron en este país en los últimos años se hicieron en la época del bipartidismo. Hace rato aquí no hacemos cosas importantes. Ni siquiera en las cosas de carácter de infraestructura. Ni siquiera en eso. La última gran obra que hizo este país fue el uso de los niños en la administración del presidente Calderón. Tenga adelante, dígame usted que obra trascendental se ha hecho en materia de infraestructura en el país. Ninguna. ¿Por qué? Porque es muy difícil poner de acuerdo. El costarricense tiene acogido la tendencia de votar para alguien para el presidente y para diputados distribuir su voto en una serie de grupos. Entonces, usted tiene hoy una asamblea legislativa, que yo no sé cómo el pobre ministro de la Presidencia puede trabajar, de ocho fracciones o nueve, ya no sé ni cuántas son, y todas divididas en pedazos. Ni siquiera la fracción de los partidos que anteriormente se mantenían muy monolíticos como Liberación Nacional, son hoy monolíticos. Usted ve hoy que en la fracción de Liberación... Todos patean para diferente lugar. Diferente lugar. Hay dos sectores. Un sector que quiere cooperar con el gobierno y con el país para resolver problemas y otro sector que está cada día haciendo más dura la oposición, me parece que todavía muy temprano. Don Rolando, reforma fiscal, desempleo. Ese desempleo ocasiona una afectación directa sobre una gran cantidad de jóvenes que hoy por hoy parece que aquella época del pasado es imposible retomarla ante un panorama tan deficitario. Es que la reforma fiscal no trajo lo que debió haber traído como consecuencia, que fue una reactivación económica. Si nosotros nos quedamos en la reforma fiscal, pero la reactivación económica no se ha producido. ¿Por qué no se ha producido? Porque la gente todavía no tiene confianza de volver a invertir. Entonces, nos salva un poco la parte de zonas francas y la exportación, pero la reactivación interna de la economía del país es prácticamente nula, aún con la aprobación de la reforma. Porque la gente todavía no tiene confianza en que todas las medidas adicionales que comentamos hace un minuto, que se debían tomar posterior a esa reforma fiscal, se tomen y no se están tomando. La ley de empleo público, perdón, verdad, pero es un parchecito. Y dijeron que se hacía en marzo y no se no salió. Y además de eso, no tiene mayor impacto de momento, porque la mayor parte de las medidas son hacia futuro, ninguna son para aplicarlas ahora. Cuando el país lo que necesita es entrarle al problema ahora. Si no hay reactivación y no hay reactivación en este momento, yo le puedo decir que el país no reactivó la economía como consecuencia de la aprobación del plan fiscal a la velocidad que todos esperábamos que se pudiera, las consecuencias son esas. La desocupación, menos inversión, menos desarrollo, menos gente haciendo cosas y menos ocupación. Entonces usted tiene un 12% de desocupación en este país, que es una cifra récord. Hace muchísimo, yo no recuerdo, por lo menos, haber oído nunca un índice de desocupación el 12% como el que tenemos hoy. Me quiero ir con esta reflexión de don Rolando Laclé. El carrito que se llama Costa Rica está estancado, no se muevan. La reactivación que debería haber provocado esta reforma fiscal no lleva a un proceso integral que definitivamente tiene una afectación sobre la ciudadanía. En este próximo julio veremos las consecuencias. Estamos en 360. Regresamos a 360 con don Rolando Laclé. Don Rolando, las juventudes siempre han sido valiosas en los partidos. ¿Cómo hemos, de algún modo, en este momento, país, como un presidente muy joven, como don Carlos Alvarado, olvidado también la experiencia? ¿Cómo retomar un poco ese binomio y qué consecuencias nos ha dejado? Mira, todo esto es consecuencia de un problema mayor. La satanización de la política. En este país, en los últimos años... Sinónimo de corrupción, en algún momento. Bueno, sí, yo tengo esta tesis. Combatir la corrupción es una obligación. Los medios de comunicación tienen la obligación de combatir la corrupción y denunciarla. Pero de ahí al exceso de que todos los políticos son corruptos y que todo lo que se hace en el país es corrupción, hay un trecho que no se debe recorrer. La gente de cierto nivel intelectual, moral, y los jóvenes no quiere saber nada de política, porque la política la han satanizado. Porque ser político es sinónimo de ser corrupto, lo cual no es cierto. Hay muchísima gente que está en política, con buenas intenciones, con deseos de sacar adelante al país. Pero desde que ciertos sectores de la prensa del país se dedicaron a satanizar la actividad política, han pasado dos cosas. Pero el cementazo nos dejó... No, ha habido cosas terribles. Pero también, si usted se pone a ver... Por ejemplo, el cementazo es una barbaridad. Pero ¿dónde están las naciones del cementazo? Ahora estamos viendo cosas en las últimas horas. O la trocha atrás. Realmente impresionantes. La trocha de todo el mundo. El hueco fiscal. Salió libre, el hueco fiscal. Todas estas cosas que han pasado son realidades. No se trata de ocultar eso. Se trata de no llevar los extremos en los cuales la gente considere que participar en política es una actividad indigna. Entonces usted tiene que los jóvenes no quieren volver a hablar de política. Y ya los viejos los han excluido de la participación de la política, porque son políticos viejos, corruptos. Y eso no tiene una afectación directa sobre esa comunicación política del gobierno. Si usted lo nota, es muy difícil. Eso tiene una afectación directa sobre todo. Eso tiene una afectación sobre la comunicación, pero también tiene una afectación sobre la capacidad del gobierno para hacer cosas. Entonces usted se encuentra gente ocupando puestos que no tienen la menor idea de lo que está haciendo, que no tienen ninguna experiencia, que son un fracaso. En cambio usted ve gente que tiene experiencia, que hay gente honesta. Usted puede hacer un análisis de este gabinete, por ejemplo. ¿Cuáles son los ministros mejores, digamos, que uno podría... Dígame usted. Rodolfo Méndez. Un hombre con experiencia, con capacidad, es un ministro de transportes que por primera vez... ¿Y el más malito? ...está planteando cosas para sacar adelante el país. Malito es un montón, ¿verdad? O sea, que es una lista como de seis o siete, por lo menos. Pero no tienen la culpa. Si a mí me ponen a manejar el avión de América o de Laxa o de Volaris, me estrello la salida del aeropuerto, porque yo no tengo ningún conocimiento de eso. Aquí se ha llevado... Pero, don Rolando, la culpa es de quién nos escoge. La culpa es de quién nos escoge y de las circunstancias que se rodean eso también. Porque en estos días, por ejemplo... Porque también yo sé que el presidente ha hecho esfuerzos en algunas oportunidades para ofrecerle a gente puesta. Pero vea esta barbaridad, don Rolando, pero vea esta barbaridad en estos días para nombrar a una persona en servicio exterior, se le nombra sin que sepa hablar el idioma nativo del país para el que va. No, eso es una barbaridad. Hágame el favor. Bueno, la Cancillería ha sido un ejemplo de ineficiencia en esta administración. Realmente extraordinaria, ¿verdad? Es decir, está batiendo todos los récords. Es una agencia de viajes. Es una agencia de viajes mediocre. Yo tengo hoy mucha fe de que don Manuel Ventura, que es un hombre de experiencia... Pero, ¿cómo se toma un cargo sin tener la experiencia? Eso también va en la persona. Bueno, sí, pero eso sucede en todas partes del mundo, ¿verdad? Hay gente que le dan la oportunidad y la aprovecha, ¿verdad? Pero claro que eso está muy mal, ¿verdad? Entonces, tenemos esas cosas que han estado pasando, ¿verdad? Pero volvamos un momentito a lo que le quiero plantear. El hecho de que se haya desprestigiado tanto la actividad política ha tenido como consecuencia eso. Los jóvenes no quieren participar en política. Usted le habla a la gente joven de participar en política y no les interesa. Y eso es terriblemente grave, ¿verdad? Porque de ahí depende el futuro del país. Y otros se radicalizan en las tesis. ¿No quieren o no los dejan? Bueno, algunos no los dejan y otros no quieren, ¿verdad? Usted y yo sé que hay cantidad de gente que uno le dice, joven, yo converso con muchos de ellos. Mira, porque no te metes en el partido que quieras, en el que te guste más. No, no, Dios guarde, don Fernando, ¿qué vamos a meter yo en eso? No, no, no quiero participar en esas cosas. Porque se ha ido creando una más... y eso ha terminado también con los partidos, ¿verdad? Porque también eso ha desprestigiado los partidos y los partidos ya no son los que eran antes. Antes, mire, cuando yo empecé en actividad de la política, ¿verdad? De la que ya por dicha me retiré también. Le quiero decir que era una escuela de pensamiento. El Partido de Liberación tenía en la Catalina una escuela de formación política impresionante, donde resfilaran europeos. No, de las federaciones de esta misma universidad salió gente. Aquí mismo en la universidad, yo estudié aquí en la Universidad de Costa Rica y yo sé lo que había aquí y lo que se fomentaba aquí el conocimiento y la participación de la gente en las actividades del país, ¿verdad? Aquí había un semillero, de aquí salió gente valiosísima. De mi generación de la escuela de Derecho salimos cinco ministros y por lo menos siete diputados. Pero vea que es simpático, si usted se pone a ver el panorama del proceso electoral anterior, quienes tenían la experiencia fueron derrotados por un candidato joven que tal vez podía tener mucho más experiencia. Esta fue una elección inédita en la historia del país. Así es. Porque se resolvió sobre temas en los cuales... Polarizado el país, además. Sí, el país polarizó en temas de otro tipo. Y sigue polarizado. Sí, todavía sigue polarizado con eso, ¿verdad? Pero sin embargo no se realizaron los temas de fondo del país. Y los problemas reales del país no se analizaron en la campaña pasada. A mí me queda de conclusión algo muy importante que usted ha dicho y es que parece que no podemos hablar de partidos políticos porque en todos los partidos todos patean para todo lado. Lo que pasa es que se ha perdido también la conciencia de partidos. Antes, yo me acuerdo cuando los partidos políticos se estructuraban sobre la base ideológica, ¿verdad? Que fue la gran lucha que se hizo en el sector no liberacionista para poder fundar un partido ideológico social cristiano que se logró. Ahora son franquicias. Ahora son franquicias. En unidad social cristiana, ¿reciben su consejo? Yo estoy retirado. ¿Habla con don Rodolfo Pizarra de vez en cuando? He hablado con don Rodolfo dos o tres veces, por supuesto. Tengo una especial aprecio y admiración por él. Me parece un hombre muy brillante. Y creo que hizo un gran bien cuando hizo su entendimiento con don Carlos Alvarado. Porque eso permitió que tengamos el equipo. ¿Lo ve como candidato en la próxima elección? No tengo la menor idea porque de ese tema no he hablado con él. Don Rolando, muchas gracias por estar con nosotros. A la orden. Más bien, gracias a usted por invitarme. Me ha sacado usted de mi sentido. La verdad que debo decirle que una persona con su experiencia debería extrañarlo mucho su partido. Así que bienvenido acá a 360 y sobre todo a este canal 15 Universidad de Costa Rica, que también esta universidad fue su casa. Muchas gracias. Muy amable. Le agradezco mucho. Encantado, don Rolando. Le agradezco mucho. Gracias.